Bueno, hola, mi nombre es Raquel, yo hago mantas para donar. La idea es que Balcarce colabore con lanas usadas nuevas o tejiendo cuadrados grandes, tiras largas. Y bueno, para que la gente esté más abrigadita, ya entregué muchas mantas y la idea es seguir tejiendo. Acá como ven, tengo dos. Y bueno, el que quiera colaborar se comunica conmigo al 1554 3031. ¿Cuántas mantas entregaste ya, Raquel? ¿Doce? Doce, y alguna gente ha donado lanas, ha donado mantas hechas, otros lanas, otros cuadrados ya tejidos, así que he donado un montón este año. Frazados comunes también me han dado para donar. ¿Y la gente también se acerca con cuadrados hechos en sus casas? Tal cual. Bueno, entonces, ¿dónde te pueden ubicar puntualmente para sumarse a este proyecto Solidaria? A mi celular 1554 3031. Muchas gracias. No, a vos.